¡Suscríbete al canal! Una noticia significativa es que Gastón Gularte, un realizador misionero, terminó un proyecto muy ambicioso que fue recorrer todas las provincias argentinas. El ex-misionero salió desde Misiones y empezó a recorrer el país. Si bien vino a Salta inmediatamente después de Misiones, Salta quedó como última en la serie de capítulos. Porque la producción consistió en hacer 22 micros de 6 minutos cada uno sobre gente solidaria a lo largo y ancho del país, grabado en HD. Esto incluía que Gastón se tenía que movilizar con todo un equipo. ¿Cualquier acción solidaria? Sí, de cualquier tipo. Social, cultural. Por ejemplo, acá en Salta yo estuve a cargo de la producción y tenía que buscarle un personaje solidario. Y ellos respetaban a quien vos elijas. Yo elegí a Andrés Gauna, que es un pintor, un muralista, que hizo un proyecto muy particular donde vive en Villa Soledad, que fue reunir dos patotas antagónicas o dos barras antagónicas y juntarlos para hacer un mural que ellos elegían sobre qué. Eligieron hacer un mural sobre Cauchito Gil, se eligió una pared de un vecino, se pidió permiso, se consiguieron los materiales. Y los antagónicos que se reúnen a pelearse los fines de semana por fútbol o por disputas barriales, trabajaron juntos en la producción de una obra de arte. Y eso limoas perezas, obviamente, ayudó a la convivencia. Claro, pues son varios días de estar juntos, de uno que hace la base, el otro que pone un color, todos coordinados por Andrés. Es como un proceso más social, ¿no? Lo del mural. Sí, sí, es sociabilizar también en la comunidad. Un hecho muy particular fue que esto se hizo el año pasado, más o menos por esta época, porque como tenían que recorrer 22 provincias y luego editar todo eso, el proyecto recién ahora está viendo a la luz, se va a hacer un estreno simultáneo en todo el país a partir de mayo. La idea es que en mayo comiencen a pasarse en distintos lugares del país. Se han prendido, por ejemplo, noticieros en donde van a dedicar 6 minutos a esas acciones solidarias. Programas diarios como el tuyo, que obviamente ese material está ofrecido también. En otros casos, canales que van a ser unas actividades paralelas a reflejar la solidaridad en la gente de sus respectivas provincias. El mural, como te decía, se hizo más o menos en marzo del año pasado y ayer pasé a ver cómo estaba, porque justamente está muy cerca de mi casa y el mural está intacto. Ah, qué bueno. Así que eso también tiene mucho que ver con la pertenencia de que este mural lo hicieron ellos y ellos lo cuidan también. Cuidado de esa manera, que no te vayan a hacer un grafiti encima. No tiene nada. La verdad es que está impecable a la luz de esta triste noticia que se taparon tres murales en la municipalidad, en el centro cívico municipal, de tremendos artistas como Miro Barraza, Guflo y Rolly Arias. Entonces, este mural, cuidado por la gente, protegido por los que pasan ahí, está intacto. Incluso no se deterioró por el mal tiempo, ni por la lluvia, nada. Los materiales utilizados fueron buenos. Así que ese mural está ahí. Así que bueno, Gastón Gularte y su equipo terminó esta travesía, porque realmente ellos tuvieron que convivir todos estos meses juntos en distintas provincias, porque no solamente en esos seis minutos se refleja una acción solidaria, sino que se trata de contar un poquito de cómo es la provincia y mostrar su geografía. Por ejemplo... Que es todo un desafío, ¿no? Porque con todo eso en ese fragmento tan chiquitito de tiempo, elegir las imágenes. Sí, sí. Y bueno, el proceso de edición, porque se firma mucho para luego condensar. Y está muy buena tu acotación, porque los grandes cineastas dicen que es mucho más difícil hacer un proyecto chico. Por ejemplo, hay muchos concursos en el mundo que se llaman video minutos, por ejemplo. Y hacer un video minuto es dificilísimo. La gente dice, ah, pero es de un minutito nada más. Pero la condensación y poner ahí todo... Claro, la selección, porque ahí tiene que ser como una selección tan precisa, digamos, de lo que uno quiere mostrar. Y contar algo, además, en ese minuto. Bueno, acá en Salta, por ejemplo, se eligieron lugares más o menos cercanos, porque el leitmotiv general es que un ciclista recorre el país. Entonces había que buscar lugares por donde ese ciclista pueda transitar. Y bueno, hicimos el camino de cornisa, que va a Jujuy, que es bellísimo, y aparte muy apto para andar en bicicleta. Hicimos un poquito de la quebrada del toro, que si bien es de ripio, también en cierto tipo de bicicleta se puede. Y obviamente el camino cafayate, que fue el postre, la frutillita del postre para esta producción, porque realmente es bellísimo y está en unas condiciones excelentes. Así que bueno, esa como una noticia regional muy importante, porque incluyó 22 productores, uno en cada provincia, acompañando al equipo técnico, consiguiéndole las locaciones y la logística. Y un director y el mismo equipo, camarógrafos, sonidistas, el actor que hace de ciclista, que también es técnico a la vez del proyecto. Así que bueno, ya se terminó, ya me están mandando los pilotos para que empezamos a difundirlos. Y bueno, una excelente iniciativa de Gastón Gularte, un director de cine que conocí en el 2003 en Cuba. Justamente estuvimos en el Festival de Jibara, el Festival de Humberto Solás, y él iba con una producción, Detrás del Sol, que luego se estrenó en El País y yo iba con Luz de Invierno. Así que nos conocemos.